¡Suscríbete al canal! Lamento mucho lo ocurrido. Y más aún, no he podido estar con usted en tan terribles circunstancias. Ha tenido que ser terrible enfrentarse a un descubrimiento tan atroz. Mi dolor no es nada comparado con lo que tuvo que pasar mi padrino. Verse atacado por unos ladrones en su propia casa tiene que ser una auténtica pasadilla. Unos desalmados que solo buscaban causar todo el daño posible. Según me ha contado don Felipe, apenas han sustraído cuatro cosas y mi descanso valor. No consigo entender por qué entraron en su casa. Mi padrino no era ningún potentado. Esperemos que la policía de Salamanca encuentre a esos malnacidos y les aplique la pena más dura. Eso es lo que deseamos todos. Que se haga justicia. Aunque eso no va a devolverme a mi padrino. Consúlese pensando que ya esté la gracia de Dios. En estos momentos tan dedicados, la religión puede ofrecerle un gran consuelo. Lo sé. En ella espero encontrar más alivio que la justicia. Si quiere, podría pasarme por su casa para rezar juntos por el alma de Joaquín. La señorita Lucía ya está acompañada. Se lo agradecemos. Pero ahora preciesa el reposo. La oración siempre es un refugio para los creyentes. Siempre que la salud lo permita, ¿no le parece? Por supuesto. Nadie pretende que la señorita Lucía caiga enferma. Entonces deberíamos permitirle que se tome unos días de descanso. Sin duda. Pero es ella quien debe decidir qué es lo que más le conviene. Nosotros podemos equivocarnos. Lo cierto es que estoy agotada. De momento no necesito su ayuda. Entonces espero que se recupere pronto. Ya sabe que me tiene aquí para todo lo que predice. Es usted muy amable. Gracias. 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 Gracias.